Hola, ¿qué tal? Araceli, auditorio de Abaco Noticias, buenas tardes. Ahora en información deportiva, rotundo fracaso fue el que registró la selección mexicana de fútbol femenil en el premundial de la CONCACAF rumbo al Mundial de Francia 2019, al quedar eliminadas en la fase de grupos. Además, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya tiene a sus favoritos para el Clásico de Otoño en el Béisbol de las Grandes Ligas. Conozca cuáles equipos son. A continuación, vayamos con la siguiente información. En los deportes, la selección mexicana de fútbol femenil fracasó en su intento de alcanzar la Copa Mundial de Francia 2019, al caer derrotada en el juego definitivo por el segundo puesto del Grupo A ante su similar de Panamá 2x0. De lo correspondiente a la última jornada de la fase de grupos, las autoras de los tantos fueron Carla Riddle al minuto 47, mientras que en el ocaso del encuentro, Linette Cedeño marcó el 85 decretando el marcador final. Con este resultado, las canaleras se hicieron acreedoras del boleto semifinales con seis unidades, producto de dos victorias por una derrota. Mientras que las aztecas decepcionaron con su pobre fútbol, mostrado en el premundial de la CONCACAF, finalizando con tres puntos y una indiferencia negativa en goles. Además, la selección mexicana de fútbol varonil se prepara para encarar la penúltima fecha FIFA del año. En la Sultana del Norte, los aztecas recibirán la visita de Costa Rica en el estadio universitario, en lo que será el tercer juego como estratega interino del Tuca Ferretti, quien también buscará su primer triunfo del año, tras dos descalabros ante Uruguay y Estados Unidos. Cabe destacar que para los ticos, el duelo ante los aztecas siempre será un clásico que no querrán perder, en palabras del experimentado guardameta del Real Madrid, Keylor Navas. La cita está pactada para hoy en punto de las 20 horas con 30 minutos. En otro tema, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República Mexicana, declaró pasado algunos días quienes eran sus favoritos para llegar a la Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas. Mencionó que prefiere la asistencia del Clásico de Otoño de los Astros de Houston por sus lanzadores latinos y de los Dodgers de Los Ángeles por la gran afición que tiene en México. Aunado a estas declaraciones, el gerente de los Astros de Houston, Jeff Lotham, envió una cordial invitación a López Obrador para que acudiera a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, misma que enfrentará a los oriundos de Texas contra los Medias Rojas de Boston. Sin embargo, la respuesta no fue positiva para el equipo tejano, debido a los compromisos adquiridos por parte del futuro presidente de México. Y bueno, Araceli, por el momento esto ha sido lo más importante en materia deportiva, pero continuamos con más información. Regresamos contigo al estudio. Buenas tardes.